El mayor Héctor Toro se refirió a las estadísticas en materia de capturas durante el primer semestre del año en la que se ha logrado la captura de 37 personas por el delito de homicidio. En un primer semestre la Policía Nacional está llegando cerca a las 500 capturas, lo que envía dos mensajes. El primero, que continuamos realizando planes efectivos que permiten zancar de la calle a personas que permanentemente están cometiendo hechos delictivos. Pero segundo, también analizar el tema de la política criminal, porque podemos ver la cantidad de personas que se capturan permanentemente en el municipio. Y de allí también resaltar el trabajo que se viene realizando por orden judicial y la captura de homicidios. En lo que ha ocurrido ese primer semestre del año 2019, hemos logrado la captura de 37 personas que están relacionadas directamente con temas de homicidio. Son 37 personas que estamos sacando y que hemos sacado de las calles que estaban atentando contra la integridad de todos los tulueños. Y muy asociado al tema de los homicidios, también resaltar el tema de la incautación de armas de fuego, donde llevamos al momento 44 armas ilegales, lo que es una cifra muy importante porque son armas con las cuales se venía atentando contra todos los tulueños. Son 44 armas menos en la mano de delincuentes y bandidos en la calle, pero en especial resaltar que de esas 44 armas se han incautado tres armas de alto poder tipo fusil. Entonces la Policía Nacional viene desplegando esas actividades durante este primer semestre. Esperamos estar cerrando a final de año con unos resultados muy positivos en seguridad ciudadana. Claro que se nos siguen presentando hechos de seguridad ciudadana, pero en una ciudad tan compleja, con más de 220 mil habitantes, pues tenemos una policía que diariamente está trabajando por consolidar la seguridad ciudadana y pues allí lo hemos venido demostrando. En los casos los cuales han generado impacto nacional, hemos dado unos resultados muy oportunos, muy eficientes y en tiempo récord. Resaltar también el tema de las incautaciones. ¿Por qué las incautaciones? En especial de alucinógenos, porque es un factor denominador que tenemos que afecta no solamente la percepción de seguridad, sino también el tema de los homicidios. Y una cifra, ya superamos los 700 kilos de marigona incautados en este primer semestre. Si llevamos estos a una dosificación, pues estamos afectando realmente una parte del eslabón de la cadena criminal. Lógicamente tenemos que ir detrás de toda la estructura y en ello hemos venido trabajando en programas metodológicos, en coordinación con la Fiscalía, para poder desarticular todas estas organizaciones dedicadas a este negocio ilegal.